Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu espacio de tecnología, bienvenidos a un vídeo más de aquí de Tu Rincón Tecnológico Hoy con el análisis completo de este Tecno Camon 30S Pro Que de entrada les digo que me ha gustado bastante Es candidato a ser el mejor gama media relación calidad-precio de este 2024 Así que con esa intro ya les dejo muchas cosas para que lo vayamos desarrollando en la review completa de este dispositivo Sin más vueltas, ¡comencemos! Bien, perfecto, comencemos a hablar acerca del diseño de este equipo Que si bien hereda las líneas de diseño de sus hermanos mayores y menores, por así decirlo, de toda la serie Camon 30 Este también tiene su personalidad propia, ya que tiene unas líneas circulares que van alrededor de todo el chasis de la parte trasera Que más o menos van envolviendo, por así decirlo, el módulo de cámaras circular La verdad es que no tenemos información en la página oficial de Tecno acerca del material de construcción Yo creo que esto es cristal, se siente como cristal cuando nosotros le damos ahí al tacto Se siente totalmente como cristal y obviamente estamos hablando de una construcción totalmente premium La parte de atrás tiene un acabado tipo mate que hace que no se peguen las huellas al tacto Por lo cual esto nos gusta bastante en este equipo Ya hace que tengamos un diseño totalmente premium Por la parte de atrás de este equipo, ahí al ladito, por así decirlo, del módulo de cámaras Tenemos una luz LED de color rojo, una luz LED indicadora Donde nos puede dar, obviamente, funcionar como LED de notificaciones También puede funcionar para indicarnos cuando está cargando el móvil Y también podemos configurarlo para que se encienda cuando estemos grabando con el móvil La verdad es que esto le da una personalidad única Porque hay poco o ningún teléfono que incluye este tipo de LED de notificaciones Y más aún este en color rojo El grosor de este equipo es de apenas 7.75 milímetros Por lo cual estamos ante un teléfono bastante delgado Y obviamente muy bien logrado en construcción En líneas generales, el diseño está espectacular, está muy bueno Y hace que sea muy fácil de transportarlo en la mano Ya que también es muy ligero y muy delgado Ahora, con respecto a la pantalla de este equipo Hay que hablar muy a detalle acerca de este apartado Ya que estamos ante un equipo con unas pantallas con muy buenas prestaciones Este Tecno Camon 30S Pro monta un panel curvo de 57 grados Ahí de curvatura que le da un aspecto totalmente premium a este equipo Es de calidad AMOLED de 6.78 pulgadas Con la capacidad de reproducir hasta un billón de colores Gracias a su gama de colores de CIP3 Este panel alcanza una resolución de 1080 x 2436 píxeles Es decir, es un panel Full HD Plus Además podemos alcanzar una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz Y hay que obviamente resaltar que es de cambios automáticos Este panel también resalta sus 1300 nicks de pico máximo de brillo Que nos permite visualizar esta pantalla a plena luz del día Sin ningún tipo de problema Además, otra de las cosas bastante buenas de este panel Es que cuenta con una certificación de TUV Raylan Que certifica que es una pantalla que no daña tanto la vista Gracias a su 2160 Hz de atenuación PWM Además de esto, tenemos una opción de cuidado ocular dentro de las configuraciones Para completar el cuidado completo de nuestra vista con esta pantalla También igual tenemos una protección Corning Gorilla Glass Al mismo nivel del SPAR 20 Pro Plus Es decir, tenemos una pantalla también muy resistente contra caídas Para que no se nos quiebre fácilmente En líneas generales, creo que la pantalla es uno de sus puntos también más fuertes de este equipo Se ve bien en interpretación de los colores La verdad es que incluso a la vista también se ve bien en el tema de la curva Hace que parezca totalmente una pantalla de un móvil de gama media alta De por encima de los 400 dólares Y aparte es también resistente y tiene certificaciones para el cuidado de nuestra vista Entonces creo que es una pantalla muy completa con muy buenas especificaciones Para que ustedes lo disfruten en su día a día En temas de potencia y rendimiento, este Tecno Camon 30S Pro Estén en un procesador, el Helio G100 de Mediatek Que este procesador fue presentado hace poco recientemente El 8 de agosto más exactamente Es el sucesor del mítico, el Helio G99, este Helio G100 Ya le dieron descanso al Helio G99 Dijeron, ya tranquilo compa, descanse Y la verdad es que este Helio G100 de Mediatek Está construido también en 6 nanómetros Y alcanza una velocidad reloj máxima de 2.2 GHz En teoría, para que se las deje claro Y que tampoco redundemos de que es bastante nuevo Se trata del mismo Helio G99 Obviamente con otro nombre Pero en este caso está mejor optimizado O al menos eso es lo que nos dice justamente Mediatek No tiene cambios en velocidad reloj No tiene cambios en la estructura No tiene cambios obviamente en la arquitectura No, más que todo son optimizaciones y tal De hecho el Helio G99 corría muy bien Pero obviamente seguir poniéndolo ya sería sobreexplotarlo Así que seguramente en este cambio táctico por así decirlo De cambiarle el nombre, optimizarlo más Y obviamente si teníamos un rendimiento bueno ¿Para qué vamos a cambiar y arriesgarnos a otras cosas? Por eso se ha utilizado este equipo Pero para dejarlos claros y que tampoco yo no les engañe Es un Helio G99 más optimizado nada más Ni siquiera es que es un overclock No, es un G99 más optimizado Lo que es este Helio G100 de Mediatek Ahora, si me preguntan Para las que no les interesan muchos datos técnicos ¿Cómo corre? La verdad es que corre muy bien Todas las aplicaciones, los juegos que le hemos puesto enfrente Y ustedes están viendo Lo ha corrido de gráficos medios hasta gráficos altos Totalmente fluido Sin ningún tipo de problema Para el día a día, para aplicaciones, para ofimática, para redes sociales Esto va perfecto, esto va volando sin ningún problema Claro, obviamente esto también se debe gracias a los 8 GB de memoria RAM Con la que cuenta este equipo LPDDR4X El cual funciona de una manera espectacular Y hace que tengamos una multitarea de forma fluida También en temas de almacenamiento Contamos con una capacidad de 256 GB Un cuarto de tera de capacidad de tipo UFS 2.2 No es MMS 5.1 Así que esto está bastante bueno Es UFS 2.2 Y obviamente no podemos ampliar esta memoria Mediante tarjetas micro SD Pero con 256 GB Creo que estamos bastante bien En temas de almacenamiento Por si se lo preguntan Si admite Dual Nano SIM en este equipo Para que ustedes estén tranquilos Que van a poder usar dos números Con respecto a la batería de este equipo También esto es otro de los puntos que más resalta En este Camon 30S Pro Y no por la capacidad Ya que tenemos una capacidad típica normal De 5000 mAh Ya común entre los equipos Pero porque se trata del primer equipo de Tecno Escuchen bien En soportar carga inalámbrica Han venido equipos de la serie Phantom Hasta plegables Pero ninguno tenía carga inalámbrica Este es casi el primero de forma comercial El cual soporta carga inalámbrica Así que esto está bastante bueno Por parte de la marca Y además hay que resaltar De que en la caja Nos trae el cargador inalámbrico O la Mad Base Como le llamo Mad Base Como ustedes quieran verlo Incluido en la caja No tenemos que pagar nada extra Para poder disfrutar La carga inalámbrica En este equipo Bueno Ya que hablamos de la carga Tenemos la carga alámbrica Gracias al cargador Que también lo incluye en la caja De 45W de potencia máxima Alámbricamente Pero también Como te dije La carga inalámbrica De 20W máximo Que también trae El cargador inalámbrico Incluido en la caja Y antes de avanzar Con respecto a esto De la batería Déjenme también un paréntesis Con respecto al empaque Ya que como te dije Viene muy Muy bien Equipado Tenemos el cargador La base de carga Tenemos el cargador alámbrico De máxima potencia 45W Y tenemos una funda Que bueno Se podría decir Que tiene el MatSafe incluido Que obviamente Hace que también Se pegue a través de la funda Este cargador inalámbrico O sea que no tenemos Que sacar la funda Para recién poder cargar Y este es un dato Muy importante Porque esta funda Ya te incluye Es una funda dura Por así decirlo Rígida De regalo Y si tú quieres Comprarte otra funda Mucho ojo Lo puedes hacer Sin ningún problema Pero si no te incluye Esta MatSafe O sea si no incluye Ese arito Donde se puede pegar Justamente el cargador No va a cargar Directamente Y vas a tener que Sacar el celular Y conectarlo Directamente al cargador Entonces este es un dato Muy importante Si tú quieres Comprarte otra funda Obviamente Aquí te la trae Incluida y de regalo Para que más No necesitaríamos Absolutamente Nada más Pero bueno Volvamos a encaminarnos En el tema de la batería Obviamente lo pusimos A prueba De ambas formas Tanto alámbrica Como inalámbricamente Primero Alámbricamente Lo pusimos a cargar Desde el 0% Y en los primeros 10 minutos de carga Este Camon 30S Pro Había cargado hasta el 29% En los 20 minutos Teníamos cargado El 48% De esta batería Luego de media hora Ya teníamos cargado El 65% Del celular Bastante bien Después de 40 minutos Ya teníamos el 80% De esta batería Después de 50 minutos Ya teníamos el 94% De esta batería Y finalmente Luego de 55 minutos Ya teníamos cargado El 100% Prácticamente De esta batería La verdad La verdad Es que en menos De una hora Tenemos el 100% De la batería Y la máxima potencia En la primera media hora Está bastante buena Para llegar Cargar el celular Y posteriormente Salir y hacer Nuestras cosas También Como te dije Lo pusimos a prueba De forma inalámbrica Obviamente No lo dejamos cargar Al 100% Porque se supone Que la carga inalámbrica Es como que nos va a salvar No es nuestra carga principal Así que lo pusimos A cargar también Y en los primeros 15 minutos Nos cargó El 18% De la batería En media hora Tenemos cargado El 29% De esta batería En 45 minutos El Camon 30C Pro Ya teníamos cargado Hasta el 41% Y en una hora Cargó El 52% Para después En una hora Con 15 minutos Haber cargado El 62% De esta batería Y como te dije Aquí ya no Continuamos cargando Porque tampoco Tiene sentido No es como que nosotros Lo carguemos al 100% Con este tipo de carga Seguramente vamos a conectarlo Directamente Con nuestro cargador Y cargarlo En menos de una hora Con la carga rápida Alámbrica De 45W Ahora La otra parte En el tema De la batería Es el tema De la autonomía Cuanto nos dura El 100% De la carga Y también lo sometimos A un benchmark De PCMAR Donde Los sometimos A pruebas de estrés Desde 100% De la batería Hasta el 20% Y nos dio De pantalla activa 13 horas Con 17 minutos Hasta el 20% Es decir Que si tranquilamente Esto bajara al 0% Nos daría aproximadamente Unas 15 horas De pantalla activa Un tiempazo Ya que normalmente Una persona Promedio Vamos a decir No alguien Tampoco gamer Ocupa su celular Unas 6 horas Activas de pantalla Por día Es decir Que más de 2 días Vas a tener Tranquilamente Con una sola carga De este Tecno Camon 30S Pro Por eso les dije Cuando empezamos A hablar acerca De la batería Que uno de sus puntos Más fuertes De este equipo También es la batería Y la autonomía De este equipo Avancemos Y hablemos Acerca del software De este equipo Ya que viene Bastante bien actualizado Hoy por hoy Sigue siendo la última versión A excepción de los Pixel Android 14 Viene con la última versión Pero mucho ojo Ya que este equipo Al ser de la serie Camon 30 Ya que es Camon 30S Pro También entra en el programa De actualización De esta serie Que nos promete Dos años de actualizaciones De Android garantizadas Es decir Este equipo Pronto recibirá Android 15 Esperemos que antes De fin de año Y posteriormente al año Recibirá Android 16 O sea que Tenemos un programa De actualización Bastante claro Ya que estamos Ante un dispositivo De la serie Camon 30 De Tecno Corriendo por encima De Android 14 Hoy por hoy Contamos con la versión De HiOS 14.0.0 La capa de personalización De la marca china Que cada vez Funciona de manera Más fluida Y estable Y en lo personal No me he encontrado Con ningún bug En estas semanas Que he estado Utilizándolo O sea que Muy buen trabajo En el tema de software La verdad es que Lo viene haciendo Bien Tecno Este último tiempo En temas de métodos De seguridad Contamos con Un sensor de huellas Ubicado debajo De la pantalla De este Camon 30S Pro Que funciona bien Obviamente Tiene un cierto Margen de mejora Siempre esto Por ser Un sensor Ubicado Debajo de la pantalla Ocurre en la mayoría De los teléfonos De este tipo Y también contamos Con reconocimiento Facial Mediante la cámara Selfie Si lo configuramos Ambos De manera simultánea Uno nos va a reconocer Más rápido que otro Y no vamos a tener Ningún problema En los métodos De desbloqueo De este Camon 30S Pro En temas de sonido También destacable Contamos con Altavoces duales Altavoces estéreo En este Camon 30S Pro Tanto por la parte de arriba Como por la parte de abajo Y lo más importante Es que cuenta con La certificación Dolby Atmos El cual también Dentro de las configuraciones No permite configurar Cuatro modos De sonido Por así decirlo Tenemos El modo inteligente Que es de hecho El que viene preconfigurado Tenemos el modo películas Tenemos el modo juego Y el modo música De estos cuatro modos De sonido Que tenemos Gracias a la certificación Dolby Atmos Aquí les dejo Una muestra A continuación De cómo se escuchan Los parlantes De este Camon 30S Pro Pero como dice El buen Isa Marcial No es lo mismo Que escucharlo en persona Y bueno ya para ir concluyendo Hay que también nombrar Algunas cosas muy importantes De este equipo Contamos con sensor infrarrojo Para controlar Electrodoméstico Cualquier equipo electrónico Que igual funciona De buena manera Y también contamos Con protección IP53 Contra polvo Y salpicaduras de agua Y esto es bastante bueno Que lo incluya Ya que cuando tengamos Algún accidente Que incluya líquidos No vamos a estar nerviosos Por si se nos quiere fregar El teléfono O si estamos en alguna lluvia Tampoco vamos a estar con miedo De que se nos arruine el teléfono Porque con esta protección IP53 Contra polvo Y salpicaduras de agua No vamos a tener Ningún problema Así que siempre es bueno Y resalto Que lo incluyan Ahora si Para concluir Hablemos de otro de los puntos Que también considero Que es bastante fuerte En este equipo Y es el apartado Fotográfico De este Tecno Camon 30S Pro Que mientras vamos hablando Les voy a ir mostrando Ejemplos de las fotos Que captura este equipo Que desde ya les digo Me ha gustado bastante Y me ha sorprendido un poco No es que esperaba menos Pero si Obviamente no esperaba tan buenos resultados De la fotografía De este Tecno Camon 30S Pro Que cuenta con dos sensores Bueno Tres Pero ahorita te voy a decir El truco del tercero El sensor principal De este Tecno Camon 30S Pro Es un Sony IMX896 De 50 megapíxeles Con apertura focal 1.9 Este lente Está estabilizado Ópticamente El segundo sensor Es un lente De profundidad De solo 2 megapíxeles Que nos ayuda En las fotos En modo retrato Y como te dije Por último Hay un tercer sensor En la parte posterior Que no es un sensor Como tal Sino es más que todo Un sensor de luz Que nos ayuda Para realizar las tomas En general En realidad Para que se los deje claro El lente funcional Es el IMX896 Como diríamos Es el que hace el trabajo El que se las bate Y los otros miran Y nada más Para que ustedes Me entiendan Y se den cuenta Pero Para hacer solo El 896 Perdón El que se las bate Sola por así decirlo Que buenos resultados Logra de este equipo Sinceramente Muy buenos resultados De este Sony IMX896 Es calidad Los lentes de Sony Son calidad Eso hay que reconocerlo Y aquí No ha sido la excepción Muy buenas fotos Logradas De este sensor Ahí tal cual Como se los estoy mostrando Luego por la parte Del frente De este equipo Con un sensor De 50 megapíxeles De alta calidad Que también toma Excelentes resultados Muchos ojos Si las toma En 12 megapíxeles Uno las toma En 50 Pero podemos Activar nosotros El modo 50 megapíxeles De cualquier forma De forma automática Igual toma Muy buenas tomas Este si me sorprendió Más que la principal El modo selfie La verdad es que Toma muy buenas tomas Y el angular También está bastante bueno Donde puede entrar Bastante personas En la toma En general Como les digo Yo muy satisfecho Con los resultados Vuelvo y repito No es que esperaba menos Pero si realmente Me sorprendió Más de lo que Estaba justamente Yo esperando Con respecto a este equipo Considerando también Que es un teléfono No tan caro Entonces Eso también Ustedes tienen que Tomarlo en cuenta Con respecto al video Aquí quizás Esperaba un poquito Que podamos grabar A 4K Pero solo podemos Llegar a grabar En 2K A 30 cuadros por segundo Y si queremos Hacerlo a 60 cuadros por segundo Tendremos que hacerlo A 1080p Como les dije Lo bueno es que Está estabilizado El lente principal Opticamente Así que les dejo Aquí algunas muestras De como graba video Este Tecno Camon 30S Pro Prueba grabación de video A mano alzada 1080 60 cuadros por segundo De bastante viento Así que Se debe estar moviendo El celular Pero No se ve Mucho que se mueve Así que Bueno Igual El angular Creo que le falta Un poquito más Pero después Es más Así se ve Ahí estamos A contra Luz ¿Qué tal? Parece Déjenmelo saber Ahí en los comentarios Prueba grabación de video 2K 30 cuadros por segundo Ahora sin viento Vamos a bajar escaleras Para probar la estabilización Este es el modo normal Porque después Tiene un modo ultra estable Que igual Lo vamos a probar Pero miren La calidad de grabación Nocturna Está bastante buena ¿Ustedes qué les parece? Déjenlo saber En los comentarios Prueba con la cámara Selfie Nocturno 1080-60 Aquí con la cámara Selfie También graba A 2K 30 cuadros por segundo Así que bueno Un poquito Más amplitud Quizás le faltara Este lente Pero ¿Qué tal? Por su precio Creo que me parece Bastante bueno Mano alzada ¿No? Mano alzada Bueno señores Ya concluimos Con el análisis Completo De este Tecno Camon 30S Pro La verdad es que La pregunta siempre Que nos hacemos Aquí al final ¿Vale o no la pena? 220 dólares Cuesta este equipo Aproximadamente Puede variar un poco De tienda a tienda Pero ese es un precio Estándar 220 dólares Y señores Por este precio Por este precio Cuesta no recomendarlo Cuesta no recomendarlo Porque por este precio Tenemos Buen diseño En cristal Con LED de notificaciones Buena pantalla Aparte de buenas Specs También es resistente Buena memoria RAM 8 GB Y también Buen almacenamiento De 256 UFS 2.2 Resalta bastante En batería Ya que también Tiene buena autonomía Casi de dos días Pero también Soporta carga Inalámbrica Y también Una buena potencia De carga alámbrica Los dos cargadores Incluidos en la caja Que esa es otra De las cosas También que resalta El empaque Es muy completo O sea Te incluye Hasta una funda Con Mate 6 Totalmente incluido Tenemos sonido estéreo Que suena bien Tenemos protección IP53 Contra polvo Y salpicaduras de agua Y tenemos Para completar Una buena cámara O sea En realidad Que les reclamaría Quizás El procesador Que es un G99 Con otro nombre Pero después Es un completo golazo Es un Muy buen móvil Muy completo Así que Como les dije al intro Candidato oficial Para ser El mejor Gama media Del año Calidad precio De este 2024 Así que nada amigos Espero que les haya ayudado Si a algún les queda Alguna duda De este Tecno Camon 30S Pro Por aquí abajito Me lo dejan saber No olviden Dejar su like No olviden comentar Y no olviden suscribirse Si aún no lo han hecho Mi nombre es Alejandro Felipe Y nos vemos en un próximo video Chau 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 chau